Yo estoy probando las cámaras de un nuevo ángulo, a ver qué tal, es como un antejuego desde ahí, a ver si parecía que era más la cámara, ¿no? Vamos Valheim, ahí, start game, start, server, bueno, a ver, hoy haremos mazmorras de hierro y una carrera en balsa, a ver quién llega más lejos en balsa, creo que está bien. Vale, eso, la tasa de bits bien, a ver si nunca me acuerdo de mirar el... Uy, coño, que estoy arriba. A dormir. Este está el vandal. 23. ¿Qué le dije? Es posible. Puto Discord, tío. Ay, Discord por todo Steam, tío, le he enviado un mensaje de, hablo del servidor y pone que se lo envíe el lunes. Y estoy enviando mensajes ahora mismo, ¿sabes? Esto de aquí tengo que arreglarlo, tío. A ver si mañana me pongo y hago aquí esta cuesta de aquí. Me va a dar por culo que flipas. No, esto es más o menos planillo para allí, pero... A ver, voy de equipado. Como están los jabalices. Uy, voy a decir, se han muerto. Ahí, ahí. Pero están... Catatónicos perdidos. Así que vamos a darle... Algunas zanahorias. Ten a llorar y zanahorias. No. ¿Los cinturones han puesto? Sí. Vale, aquí. Hola. Hola. Voy a alimentar a los cerdacos. Que están hambrientos. No sé dónde yo le dejo las zanahorias. Puedes también darle setas rojas. Mirad, qué bien. Ponen zanahorias y se drogan, nada más. Esos son mis jabalís. Pues yo he empezado... Bueno, y estoy ahora... Por eso aún no me he conectado al de esto. Estoy haciendo ya la exploración de la montaña. Ojo. Y dios, qué odio le tengo a la puta montaña. Porque como todo es cuesta... Para subir... Tienes que ir con el sprint y saltando. Claro. Te fumas la estamina. Literalmente, ¿no? Y el problema es si mueres... Eh... Pues eh... Tienes que volver a buscar a tus cosas. Pero claro... Con el... Con el problema añadido... De que hace frío. Y tienes que llevarte pociones. Madre mía, tío. Los cerdos son del Jordi y yo aquí alimentándolos. Como no tenga uno de combate... Me voy a enfadar. Luego haremos una carrera de balsas. Ay, mierda. Se ha ido para otro lado. Bueno. ¿Qué tienes? ¿El stream abierto? Pues ahora... Ahora lo pongo para... Ese es un buen mod. Jejejeje. Jejeje. Es como el varito que me abandona siempre. Vaya mod. Ah, le voy a decir que está despedido. Y en el... En el bioma de la montaña hay un mineral nuevo que es la plata. Ojo. Que necesitas un ítem del tercer boss para encontrarla. Ah, y hablando del tercer boss, si quieres hacerlo hoy... Lo primero... Yo... Yo me equiparía hoy más que otra cosa. Para hacerlo el... Viernes o algo así. Bueno. Pues... Para equiparnos. Eh... Tenemos que hacer mazas. What? ¿Y eso? Pues... Porque es resistente a cualquier otro daño. Pero... Que yo... Voy... Voy... Te voy a decir mi nivel... Habida mi nivel de maza. ¿Uno? Dos. Eh... Mira... Si aquello... Con el hacha de hierro... Con nivel casi 40 de hacha... Le hacía... Por golpe... 12 de daño. Con la maza... Eh... Con nivel de maza... 10... Creo que me lo subí antes de ir a por él. Eh... Le hacía... Casi... 70-80 de daño por golpe. Joder... Es resistente a todo el daño... Excepto... A la maza. Excepto a mi puño. Y... Igual que... Eh... No me saldrá... Que a flechas. Es débil a flechas. Ah, pero... Me meto flechazos, tío. No, no, no. O sea, perdón. Que... O sea, que es resistente a flechas, perdón. O sea, las flechas le hacían... 0,6 de daño. Entonces no es resistente, eh. Es... Súper resistente. Bueno, pues a... A porrear se ha dicho. La porra sirve como a la maza, ¿no? Mmm... Sí, pero... La porra hace mucho menos daño que una maza. Ya, bueno, pero... Para subir el nivel, digo. Ah, bueno, sí. No, lo que... Eh... Tendríamos que hacer es... Eh... El nivel de maza da igual. Si es... Bueno, hacemos... Es el... El tener una... El tener una maza. Lo que tenemos que hacer es... Eh... Subir, eh... O sea, hacer el... Me saldrá. Los barriles de fermentación. Para hacer... Las pociones de... Veneno. Oye, y no puedes hacer la casa del Dani. Eh... Y no puedo meter unos dummies como en el WoW y pegarle. Estaría guay eso, para subir las habilidades. Mmm... Pues... Puedes hacerte un poste y pegarle. Mmm... 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 Y... Y así... Te sirve más que... Destrozar la ciudad. Me estás viendo. Me estás viendo. Oye, estoy siendo mi nivelaco. O sea, aquí. ¿Cómo tengo ahora el nivel? Madre mía, nivel 7, chaval. Estoy a punto de evolucionar. Jajaja. 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 ¿Que eres un Pokémon tipo bicho? No, tío. Jajaja. Porque a nivel 10... No evoluciona ninguno que no sea tipo bicho. Jajaja. Anda este poste que está pocho. Allá abajo, así de riento, la putísima casa, Paul. Jajaja. A ver... Pa, 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 pa... Jajaja. Ese es lo que haces porque nos abandone, ¿no? Exacto. Pues esta es una escalera falsa. Que la tiene aquí detrás. No sé a dónde lleva. A ver dónde lleva. Qué bien. A ningún sitio. A espiarle. La tiene que ir puesta para que le espiemos. Mira, mira. Mira cómo duerme. Es una escalera de construcción, hombre. Subiendo niveles. Como me encanta subir niveles en la vida real igual, eh. Coger la espada, salir a la calle y pegarle al poste de la luz. Ah, venga. ¿Por qué no? Hombre, sería curioso. No sé si pudiésemos hacerlo. Que hubieran niveles o que podríamos subir niveles. Ambas. Es que estés en niveles y no puedes subirlos. Siempre es nivel 1. Bueno, lo más cercano a niveles es hacer un arte marcial que te vas subiendo de cinturones. Los niveles. Los niveles de la vida. Los niveles de la vida en Badalona es que te acuchillen el hígado, luego el corazón y el pulmón el tercero. Van en ese orden. Me voy aquí con la puta maza. ¿Cómo todo el mundo sabe que el que te acuchillen el corazón es menos doloroso que el pulmón? Bueno, técnicamente sí. Porque la palmas. Por eso. Además, la persona que te acuchilla el corazón... Está bien, pero... Es que te quiere. Exacto. Te quiere con lujuria. Voy a pipar los altos hornos. Mira. Y me lo agradece. De nada, tío. Mala. ¿Por qué está lleno de mierda ese cofre? ¿Este también? ¿Quién deja mierda en estos cofres? ¿Qué mierda va en estos? Vale. El Jordi dice que entrará en un rato. Que está habiendo... IQ. Lo ha hecho así con ese tono de voz. No sé por qué. Oye. Ah, es verdad. Tengo que hacer esa mierda para ponerle la cara del Elder al Dane. Su puta casa. A ver. ¿Cómo se hace esta mierda? Tengo que ponerle un aguantador de cosas, ¿no? Ajá. ¿Qué se necesita para hacer esa mierda? Eh, míralo. Es que no sé ni cómo se llama. Unas madericas. A ver. Hay el martillo. Ahora, si el martillo... Voy a hacer poco. Deje el martillo. Aquí. Ya que estoy... Supongo que me está dando cringe. A ver. Aquí estarán... Building. Furniture. Crafting. El Fermenter, ¿no? Dice esto que hacer. El Fermenter lo podemos hacer ya. No encuentro, eh, la mierda esta. Tiene que estar en Furniture. Tiene que estar en Furniture. Ah, ítems están... Porque va haciendo una puta taza, tío. Fine Wood... Y... Bronze Nails. Bronze Nails tenemos de sobras. Sí, sí. Bronze Nails... GG. La Fine Wood ya... Ahora... Mira, aquí hay. A ver, los Nails. ¿Dónde están los Nails? Aquí hay en él. Y acá era el Elder donde la dejé, por cierto. Tú sabrás. No. Un poco. Aquí no la dejé. Debe estar abajo. Espero que no entres dañar el stream para ver cómo le meto la cara del Elder, tío. ¿Esto? ¿Pero te lo pidió él o se lo estás poniendo porque te apetece? ¿Cómo que apetece? Quiero que... Quiero que vea la cara horrenda del Elder. ¿Es esto? Esto es un Dragaur. Aquí está. Ponle una cara de troll, es aún más fea. Oh, mira, el R se lleva la... Se lleva la palma, eh. Y si tengo dos, le pongo dos, eh. O sea, así te lo digo. Más era ponerla al lado de la puerta, que la vea, ¿sabes? Aquí en medio. ¡Hostia! He roto la pared sin querer. A ver, crafting, building... ¿Qué pared era esta pared? Sí. Furniture. Sí, he mirado... Mientras estaba currando un poquito... Vídeos de gente construyendo. ¡Ay! ¿Pero por qué parece un prepucio? What the fuck? ¿Por qué está al revés? ¿Por qué le entra la boca por ahí? Pues porque habrás puesto el item esta al revés. ¿Cómo se pone esto al revés? Pero si... Pero si esto es un cuadrado, tío. ¿Qué vas a poner al revés esta mierda? Como cualquier otro... Es como cualquier otro ítem. Lo puedes poner al revés. Oye, ¿por qué has aparecido el martillo? Pues porque lo has colocado encima del ítem stand. ¡Ay! Vuelve en el martillo. Pero no va así, no va... Ah, no. Es que no es ítem stand. Lo que tienes que hacer es... Eh... Wall stand o algo así. Ahora sí que tengo un martillo. Eh... Furniture... Ah, ítem stand en vertical, ¿no? Sí. Ah, vale. Es que hay dos ítem stand. Ahora sí, claro. Lo pongo ahí y parece que tiene un prepucio ahí, ¿sabes? A ver, que no habría sido mala idea ponerse un prepucio. Al otro lado, que salga... Oh, la arena. ¿Qué tal? Que salga y se encuentre el prepucio del Elder ahí, la puta cara, ¿no? Eh... Voy a poner también un... Un otro feo. ¿Qué le pongo? ¿Le pongo también el... Grey Dwarf Shaman? ¿O le pongo el... El... ¿Dónde está el otro, tío? ¿Dónde está el Dragaur? ¿O le pongo el Dragaur? Draugur. Draugr... Draugr, no sé. ¿Se pronuncia? Eh... Diría que se pronuncia Draugr. O sea... O sea... Ya salió el fino. Ya salió el que sabe... El que sabe holandés. Yo holandés no os tengo ni puta idea. Tú eres de Holanda, esas holandés. No me sabes loco. No sé cuál es más feo. Creo que es más feo lo otro, eh. A ver, el de Draugr parece un... Que la hayas puesto... Hostia, si pones el de Draugr encima del prepucio parecerá que tenga pelos. Me gusta tu manera de pensar. A ver... ¿Qué pensará la gente que esté mirando el directo? Bueno, estamos tú, la Elena y yo, ¿sabes? O sea... Que piensen lo que quieran. Me he cambiado el ángulo de la cámara. Para ver si me gusta más este ángulo. Tengo... A ver, ¿dónde estás? Eh... ¿Cómo que no se puede poner...? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya mierda, tío! ¡Es tope de pequeño! Cuando digo tope de pequeño... Es que es súper pequeño. Tengo una idea mejor. Tengo una idea muchísimo mejor. Ay, Dios mío, me da miedo. Se va a poner en el techo. Le voy a poner esta en el techo. Pon un ítem, es tan vertical. Sí. El horizontal, no, tiene que ser horizontal. Sí, pero el problema es que el horizontal quedará hacia arriba, no hacia abajo. ¿Seguro? Tiene el techo, eh. Ah, lo probaremos. Sí, pero está al revés. ¡Alta! O sea, ayer estaba mirando un streaming. O sea, el que me miro siempre. Y el tío, o sea, su comunidad, se han hecho un servidor de comunidad. No sé si alguno de ellos tiene, o sea, cómo se lo han montado. Pero el servidor lo han ampliado 24 personas. Y se han montado unas casas. Claro, tío. El problema es que aquí los recursos no son los mismos. No, a ver, técnicamente los recursos son los mismos, lo que hay menos gente. Y hay menos dinero también. Me ha pagado un servidor que esté full funcionando. Quiero este ahí. Este, a ver. ¿Qué le dará miedito? ¡Uy! En el fuego ahí. A ver es que se le ve. Adiós. Que lo vea. Que vea como le mira, ¿sabes? Ahí. Ay, cómo la estás liando. Pobrecitos. ¿Se puede poner la puerta? Que se abra con la puerta. Pruébalo. Entra ya, hombre. Me estoy aburriendo. Que quiero ir a por el metal. Es que estaba navegando en medio del mar y, o sea, tenía que ir a buscar una cosa y volver. A la ida he ido con el viento en contra. No, no se puede. No se puede. Y digo, bueno, a la vuelta lo tendría a favor. No, no, no. A la vuelta otra vez el viento en contra. No se puede. No se puede. No se puede. Ah. La lástima, la lástima. Había sido curioso por lo menos. Sí, sí, sí. Esto aquí me está molestando. Cantidades que no os podéis ni imaginar. ¿Cómo que Missing Requirement? A ver, hoy iremos a por hierro. Haremos una carrera de balsas. En pelotas, sin ningún equipamiento. Hay quien se encuentra primero a la serpiente marina. Ahora me gusta más. Vale, vale, vale. Esto sí. A ver. Ahora aplanamos. Vale. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Madre mía, si soy todo un ingeniero civil, eh. No sé para qué han estudiado tanto la ciudad y el baldeo. Si me metas aquí en este juego dos o tres días y tienes convalidado 17 ingenierías, cuatro arquitecturas diferentes. Tienes diferentes arquitecturas, claro, tío. Bueno, grecorromana, gótica, postmoderna. A ver, dame piedra. Me va a robar piedra a alguien. Quiero que el Dany entre a verlo, tío. Ahí. ¿Es suficiente con esta piedra? Tú lo que quieres es que el Dany entre y ponerle el prepucio del boss en su cara y decirle surprise, motherfucker. Lo que me faltaba era esta mierda. Ahí. Ahí, a ver cómo está. ¡Ay! Me falta esta mierda. Putada, eh. Me voy a llegar. Claro que quiero moverlo de sí, tío. No vas a moverlo de sí, tío. Ah, por cierto. He descubierto por qué nos aparecían bichos dentro del campamento. Porque soy muy guapo. No, porque... No, porque... Vaya. Como... Como el... Me saldrá. Como aún está marcado como terreno modificado en ciertas partes, lo que tenemos que hacer es, primero, en todo el suelo... Echar toda la hierba. Echar toda la hierba que haya, quitarla. Eso es fácil, tío. Coger el cultivador y quitar toda la piedra. Toda la hierba. Eso, toda la hierba. Vale. Nos la fumamos después, ¿no? Como los hobbits. Y luego, si queremos volver a poner hierba, podemos. Pero lo principal es eso. Primero, quitar todo. Bueno. Easy, busy. Primero voy a dormir. Estás tardando mucho. Yo viviendo Haikyuu y tú navegando en mares desconocidos. Ahora me estoy vaciando el inventario. Que me queda poco. Me faltan cofres. No tengo suficientes cofres. Nos falta hierro. Nunca hay suficiente hierro. Tenemos que hacernos maza de hierro, pico de hierro, vida de hierro... Como tuve hierro. Pene de hierro, también. Ese ya lo tengo, tío. Se me cayó en la gran guerra. Yo antes tenía el pene de hierro. Pero entonces la nación de fuego atacó. LOL. Depende de la serie que hayas visto de Avatar. Y tu Avatar solo hay uno. Y yo diré, corra, no está tan mal. Uy, ¿aunque ha sido árboles aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde? En tu plantación de árboles. Pues porque... Ya lo sé. ¿Por qué has creído árboles en la plantación de árboles? No sé, ¿por qué será? ¡Uy! No, no, no. Esto... ¡Hijo de puta! Hay que decirlo más. ¡Qué cerdo, tío! Ahí está un pajarraco. No puedo matarlo. Fue un día que cogió la hacha sin querer. Me pego un hachazo al aire. Me falta tanto espacio en mi... Tengo que hacerme tantos cofres ya. Madre mía, tío. Me va a dar algo... Es que he tenido que utilizar mi carro... Como sitio de almacenaje. O sea, si quitamos la hierba no aparecen bichos, ¿no? Si quitamos la hierba no aparecerán bichos. Vale. Esto que acabo de descubrir... Ha crecido tierra, me parece a mí. Yo no sé ver, ya es el remigrante ilegal. Yo voy a dejar la hierba al lado de la casa del Jordi. Que sea para quien manda. Los goblins. Mandan. Está cambiando el terreno. Podemos expandirnos por el mar. Podemos hacer... ¿Qué país está haciendo esto? Expandirse por el mar. ¿Rusia? ¿Cómo? No sé. Lo he dicho por decir. Era un país que estaba como muy en el nicho con el agua del mar. Y entonces estaba cogiendo... Terreno del mar tirando tierra, ¿sabes? ¿Holanda, quizá? Eso sí que tiene algún... Se tiene presas. Pero tanto... Le ha ganado espacio al mar. Pero de eso hace años. Sí, sí. Vale. Ani. No me queda... Dejar esto. Aquí. Ahí. He escuchado un ruido raro. Vale. Entonces hacemos mi camino de tierra. De piedra, perdón. Al... Ey, 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 ey. What's happened here? Alba es importante. Es limpiar la hierba que hay detrás de mi casa. ¿Para qué? ¿Para fumártela luego? Obviamente. Ya me estoy conectando. Yo tengo cara de hobbit, tío. ¿Por qué? ¿Porque vas descalzo? No, porque tengo los pies llenos de mierda. A ver... Let's go. Ojo. Udas acaba de llegar. ¡Yo llegué! Oye, tío, que el Ternob se modifica con esta mierda. Ah, claro, porque soy... Soy subnormal. Claro. Claro que se modifica con esta mierda. O le estoy dando al aplanador. En vez de darle a quitar hierba solo. Qué bien. Inteligente, eh. Y soy ingeniero. Me cago en Dios. Ingeniero de mierda soy. Mira, munta. Tengo capa nueva. Ya es la del lobo, ¿verdad? Es un puto desgraciado, ¿verdad? Ojalá te mueras, tío. Ojalá ya... Los mismos stats que la de... No, 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 no. Te equivocas, te equivocas, te equivocas, te equivocas. Te da el mismo... Es el mismo stats de armadura. Pero stats de molar... Más infinito. Ojalá te maten ahora un ciervo de estos... Y te robó la capa. Madre mía, tío. Ojalá venga que Greenpeace y te ponga con pintura un graffiti. tío. Ah bueno, y también... Tengo esto nuevo. Qué es eso! Yo quiero ese arco! Por qué brilla? El mío no brilla Yo que sé Arco fantasmal, tío Es que he descubierto Me han dado la receta cuando Estaba en el En el pantano Y ¿sabes los árboles esos que decimos que son árboles de slime? Sí Pues no lo son Los tumores esos Si los cortas te dan un Un material Que sirve para hacer el arco este Perfecto, sabes lo que vamos a hacer hoy también, ¿no? Sí, pero necesitas plata Yo tengo toda la plata del mundo Plata o plomo Yo quiero el arma fantasmal Pues No puedes encontrarla porque no tenemos hecho el tercer boss ¿Y voy a hacer una espada fantasma también? No Con ese material solo puedes hacer el arco Siempre me joden los sueños, ¿eh? Ese material sirve para hacer el arco y para hacer ¿Sabes las antorchas Que hay en las mazmorras del pantano? Sí, las que no alumban una puta mierda Sí, las que son verdes Sí Pues también sirven para hacer eso ¿Pero quién quiere esa mierda, tío? ¿Me hago mi propia mazmorra o qué pasa? No, el paso que vamos haremos nuestro propio castillo No, 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 no Ah, como mucho Es tu casa Es la del dane Pues en ese servidor Debería haber dejado el bosque guapo, guapo, ¿no? No, por sea, porque O sea, la tienes que básicamente quitar Y luego la puedes volver a poner Vaya, se me ha roto No, no, digo En el servidor es de 50 personas Debería haber gastado todos los putísimos árboles De ese servidor y el siguiente Los van plantando Hablando de árboles y plantar Me he olvidado del hacha En una caja Pero yo tengo Ah Puerta se revela Ahora vuelvo Con unas setillas Talamos los árboles y vamos para Térate el carrito ya que estás Ya, vamos para el hierro, ¿eh? Madre mía, tío Si has hecho aquí el bosque oscuro, ¿sabes? Corta todos los árboles Excepto los que están en línea del mar ¿Por qué? Porque así actuarán como barricada Para que los árboles no carguen al agua A ver Y tú eres el ingeniero Soy yo el inteligente aquí Venga, va Ingeniero de demoliciones haré ahora Corre A ver dónde he dejado el hacha No hay herramientas Interesting Me encanta demoler Ey, ey, ey ¿Para dónde caes? ¿Para dónde caes? Hijo de Dios Si te colocas entre dos árboles Puedes golpear Entre dos tierras Sí, sí Pero si te colocas entre dos Estoy calculando las demoliciones, tío Nah, eso no mola Mola ir a los yolo Es que no se rompen los árboles, tío Están hechos de putísimo acero Este, este es grande Este Estará sucumbir 17 leños Y 40 lustros Vaya, pues no Ahora partimos Estos dos Te caen todos los árboles encima Y mueres Pues más o menos, eh Más o menos, más o menos Vale, ya estoy aquí Ya estoy aquí con mi hacha A ver Dónde tenemos los carritos O sea, aquí Le daré un martillazo Para repararlo Por si acaso Y cojo el carrito Si me deja Voy correteando Por la vida Sin pausa Pero sin prisa Vale, venga, va Ojo, que yo he escuchado Por primera vez A A Paco de Lucía, tío Hostia puta, tío Vaya guitarrista, colega Ojalá se hubiera dedicado Al heavy metal Madre mía No da igual Curiosamente Hay muchos Que han estado en grupos De heavy metal Que venían de la música clásica No, él venía de flamenco Más pasada, eh De guitarrista Vista de tocar la guitarra Como él, eh, tío Brutal Árbol va Madre mía Madre mía La fortaleza del mal Que estoy haciendo aquí Hay uno que está cortado Y se ha quedado quieto, eh Totalmente recto Hostia, hostia, hostia Que me cae encima Que me cae encima Oh, Dios Eso es una explosión De árboles Ahora sé porque Eh, eh, Nobel Se sentía mal Después de hacer la dinamita Seguramente fue porque Se pensó que era Algo para comer La probó y dijo Pues no, no sirve para comer No, es arder el culo Todo lo que entra fuerte Sale fuerte Y tuve un día de mierda ¡Ah! 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 ¡Dejarme salir! Vale, vale, vale Está todo controlado Y ahora me dice No te sientes descansado ya Normal Llevo dos horas picando Para que te he descansado ¿Sabes? Para los que me sintiera descansado Uy, 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 uy Es que eras vikingo O sea, para ti el cansancio es Después de estar cinco horas Picando Ay, 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 ay Ese nos viene abajo ¡Eso no es el pájaro del ciste! What? ¡Qué chiste, qué pájaro, qué parlas! ¿No lo conoces el chiste del pájaro? No Ay, 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 ay árbol, protégeme Pues es un pájaro Con los cojones tan grandes Que cada vez que aterriza Se pone ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malo, colega! ¡Uf! 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 El problema de ingeniería Que tenemos aquí Todos los árboles Apuntando a un solo árbol, eh Voy a cortar ese de allí Y a salir por patas ¡Guau! Por patas es poco Oye A ver, tú Vale Vale, yo creo Si corto estos dos Mato al bandeler ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me muero yo! ¡Que me muero yo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Se está lagueando el servidor! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Que hay uno enorme! ¡Que hay uno enorme! Casi mata un jabalí ¡Adiós! Es el tronco de los Simpson ¡Dios! No sé, pero, o sea Hemos destrozado tantos árboles Que el servidor O sea, veía como los árboles flotaban O sea, el servidor se ha lagueado Y aún queda alguno ahí, eh La mejor idea que has tenido en mucho tiempo Vaya Me he quedado sin hacha Bueno, a llenar el carro ¿Y el carro dónde lo has dejado? ¡Uy, uy, uy! ¡La muralla! ¿Ya? Pero, oye Que me costó mucho Construir esa muralla, tío ¿Dónde has dejado el carro? Aquí es donde estoy yo Ah Que no me he compartido la La posición Ya, ya, que persona más horrenda, eh Yo he compartido la posición De hace 20 años, tío Bueno, me llevo el carrito Que lleva una tonelada de peso O sea, lo que voy a probar es una cosa Porque, o sea, he estado probando El tema de, o sea, un mod En mi local A ver si funcionaba ¿Tu local? Voy a probar a ver si, sí O sea, básicamente en el En mi servidor En mi mundo Voy a probar a ver si O sea, lo tengo instalado A ver si también funciona aquí ¿Qué mod? El de Coger las cosas de los cofres No, el de Se me ha instalado Uno rápido de probar El de Más De estos Más órdenes en el O sea, más comandos Coño, no me salía la palabra Sí Sí que puedo activarlo O sea, con que uno tenga Sueltes Pero no Con que uno tenga no O sea, yo no podría activarlos ¿A ti en el chat Te sale? O sea, que he escrito O sea, que ha salido Chilla El server Hey Jordi Chilla, no sé No te ha salido nada Es que si estás muy lejos Si no chillas No se oye nada Bueno, ahora Ahora cuando estemos cerca Lo pruebo Porque es que en teoría Es un mensaje de servidor Sí, dice Server Godtoggle Server Godtoggle Vamos a ver Vamos a ganar No, no le sale nada Curioso Estoy cargando mucho Mira, hay plumas Mira, si podemos conseguir más plumas También Sí, también es una forma De conseguir plumas Aparte de las que ya tenemos A esas las llevas todas tú Junto a la bol que te tengo Ay, pero qué cosas me dices Para que luego te vayas a otro servidor Menos mal que tú no me abandonas Soy como Rexona Yol Que se llamaste malo, eh Vale Vamos, vale Ahora llevo el carro Trae en tener Para Findwood también Ay, ¿te acuerdas que El otro día el Jordi dijo Te tengo mute Te siento Haikyu Eh, o sea Dijo que no podíamos Eh Me saldrá Plantar O sea Conseguir semillas de Zanahoria De zanahoria Sí Sí que se puede Es una plantación diferente Puede ser En lugar de plantar Con la semilla En lugar de plantar zanahoria Plantar la flor de la zanahoria Es un culiao, tío Entonces Sí, entonces Con una semilla Te da tres semillas Con una semilla Me da tres semillas Sí, básicamente Cuando se ha acabado De cultivar Bueno, no se ha hecho Mucho daño De semillas Tengo semillas Extras Vale Chine No, 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 no Anda, con cuidado Sal de ahí ¿Eh? Sal de ahí Veo un tronco flotando Sí No está flotando Está en ese árbol Vale, vale, vale Esto no me gusta Esto no me agrada ¿Has vuelto a traer el carrito? Sí ¿Qué lo has dejado ahí Escondido entre las plantas? Esto me gusta Uy, 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 uy Casi me muero, casi me muero. Ah, qué lástima. Solo casi. Es que el árbol es tope de largos, tío. Mira ese, mira ese. Casi parecen prehistóricos, tío. Putísimo enormes. Ahora cuando acabemos de talar, cojo el cultivador, hago otra tanda. Y vamos para las masmorras. Recuerda talar también los... Tocones, ya, ya, ya. Si no, plantar lo tienes difícil, ¿eh? Voy a tal destrozo, tiene tanto miedo. Que era mejor prevenir que curar. Sí. Es que míralo, hostia, vaya truncazos. Eso dijo ella. Dios, ese es bastante malo, ¿eh? De ser hijo ella no es el mejor que has hecho. No, la verdad es que no. No toques mi muralla. Puta marea, tío. Puta marea o de puta estamina. No, no, puta marea que me quita el arma, ¿sabes? Mira, me llevo el tronco pa' casa. Es una cosa que me jode del agua. Que no te... Al salir del agua no te vuelvas a equipar lo que tenías puesto. Ya, ya, me jode mucho, ¿eh? Sí, sobre todo cuando sales del agua... O sea, entras al agua un momento... Te recuperas también, ¿no? Te dejo respirar. Sí. Y sales del agua para pegarle al bicho... Y... Le le haces un puñetazo... Un puñetazo en lugar de... Y juegas a One Punch Man. Me voy a hacer la viola esa de One Punch Man, ¿eh? Creo que ir a puñetazo limpio durante un montón de tiempo... Tener 100% de puñetazo... Y pegar un puñetazo a un bicho y reventar el putísimo cráneo. Sería curioso de ver. Pero la vida es real, ¿eh? Digo. Pues te toca hacer... Ya, ya. No, no. El problema lo tengo en correr los 10 kilómetros. Y quedarme calvo, ¿sabes? Que tampoco me hace mucha gracia. Pues te quedas con este tocón. Me agacho. Ha habido un tocón... Que he tenido que utilizar para quitarlo el pico. Por eso aquí hay un agujero. Aquí hay varios, ¿eh? Pero tienes que apuntar al tocón. ¿Cómo? Al tocón. ¡Ah! ¿Sabes qué hacías? Hacías agujero al lado. ¿Que también sirve? Supongo. Hemos sacado un buen puñado de madera. Madre mía. Nivel 42, sino por romper un puto tocón a... Picotazos, tío. Hombre, hemos sacado... Hemos sacado, ¿eh? Tenemos madera por un tiempo. Claro, tú le quitas 7. Yo le quito 4, ¿sabes? Claro, porque yo voy con el... Con el de hierro. ¡Ah, no llamo yo con el de hierro! Te lo voy a robar. ¿Vas a demostrar que eres de Badalona? No tengo que demostrarlo. Os tengo que acuchillarte. Eso es demostrarlo. No. De nada. Iba a partirle yo el cráneo con mi maza. Me niego. El hacha se me ha roto. No lo puedo utilizar el pico. Vale, a ver. No lo estoy pegando, ¿verdad? A ver. Me voy a cagar en tu ma... Hostia, hostia. ¿Esta tribu que viene? ¡Oye, oye! ¡Hay uno volando! Es que el servidor... Yo creo que hay algo de LAC o algo... O que estamos pidiéndole demasiado... A la máquina de host. Claro, porque metan ya los servidores externos, tío. Pasado como en Minecraft, que puedas comprar un dominio de esos de server. Lo pago y fuera, ¿sabes? Para mí mejor, así no toques la polla de quiero entrar. Bueno. A ver si puedes subirlo por la cuesta. Por supuesto que puedo. ¿Quién te crees que soy, eh? ¿Quién te crees que estás hablando? Venga, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Ahí empujo. No sé si hará algo, pero yo empujo. Estoy recomendando esta mina, eh. No es que me haya parado. Vamos. En la vida real, esto sería imposible. Es mejor tirar del tirón que pararte en medio de la cuesta. Cierra las puertas, anda. Se me había lagueado completamente y veía que el... El de esto, la carretilla se había quedado atrás y tú seguías corriendo. ¿Te imaginas? Quiero correr de tope de lento, eh, también. Es que molaría una herramienta que dejara plano el suelo bien, ¿sabes? No de esa manera pocha que está puesta ahora. ¿Qué es tope de chungo hacer una cuesta bien hecha, eh, con la herramienta esta? Sí, cuesta mucho. Mañana no voy a estar ahí, para ver si consigo hacer la cuesta esa de mierda. ¿Has plantado las semillas? No, me da palo. No sé dónde tenemos el cultivador. Pues reparemos y vayamos al Pantanator. ¿Durmamos primero? ¿De si vamos de día? Dormir es pa' pussies. Un verdero gamer no duerme. Vale, voy a dormir ahora. Después de lo que he dicho... Bueno. ¿Cuántos pico vas a llevar? El mío y... O sea, el de hierro y miraré, a ver si tengo alguno de... El de los boss también, ¿no, supongo? El de cuerno del boss. Sí, no sé si lo tengo aquí. ¿Estás en el brazo de las semillas y el spray de saldo antes de ti? Y se acaba ahí. Qué bien. No, aquí no tengo ninguno más. Solo tengo el... Cógete flechas, por si acaso. Sí, tengo... Let's go! Tengo que afeitar ya. Es que cada dos semanas, tío... Dos semanas y media me... La barba ya... Mejor no digo cuánto hace que yo no me afeito. Bueno, claro, pero tú tienes la barba... Tú te empiezas el culo con la barba, ¿sabes? Mira nuestro barco. Ahora es un tronco. Con lo bonito que era Brunilda. No, los materiales de Brunilda están en el cofre. Hay un tronco ahí flotando. Si miras en uno de los dos cofres... Tienen que estar los materiales. ¿Pero todos, todos, todos? En teoría, sí. ¿Y ese tronco? A ver. Ilústrame. ¿Y ese tronco? Están todos aquí. ¿Y ese tronco? Pues ese tronco o... Ya he hecho lo que quería. Asaltar y vas a morir. Otro pájaro que se me escapa. Y no he muerto. Que no, Ilsa. Que no. Pero tenemos bastante, ¿eh? ¿Hierro? Sí, sí. Y aún quedan cinco más morras más. Quizá habrá que volver antes de tiempo a la casa. Pues vamos a ello, ¿no? O a hacer otro cofre. Vamos. Tú se has pensado en esta mazmorra. Llevas la llave, ¿sí, no? Creo que no. Bueno, pues voy a por la mía. ¿Por qué me has tirado trece piedras sin la putísima cara? Los he tirado al suelo. Si los has cogido, ya es cosa tuya. Voy a hacer espacio en... En los cofres y voy a llevarme todo lo que no sea. Ah, no. Esto no. ¿Qué es el barco? ¿Qué necesita para el barco? En el cofre de abajo o la primera línea. Pero de momento no lo hagas que no se vaya a tumbar otra vez. Ah, no me acuerdo que había la primera línea. ¿Había Amber en la primera línea? Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, sí. No, que acá había... Hay dos cofres. Sí, pero aquí había el leech, el trophy, el bloodbuck y dos de madera. No creo que eso sea... Bueno. A ver, en la línea donde están las Iron Nails, pues ahí. Ya, 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 ya. Pero también hay Amber. Poder. Voy a estar un poco lleno de mierda esto ya. La pregunta es, ¿cuándo no lo ha estado? Ya sé que es mejor que un trofeo del Elder. ¿Hay algo que parece más un prepucio que el trofeo del Elder? A ver, sorpréndeme. Una sanguijuela. Uf, es que tengo que ir a poner martillo, suda. Ahora ve cómo no lo voy a hacer. ¿De esta zona llegamos a limpiar alguna de las mazmorras? Es grande, ¿eh? Es una. La que está abierta. La dejo ahí antes de irme a dormir. Le pondré... El prepucio de la sanguijuela ahí. ¿Alguno de los dos se va a conectar hoy, o...? El Jordi teóricamente, pero... Empiezo a dudarlo. Esta mazmorra de aquí está cerrada. En camino. Recuerda coger algo de comida. Ya, ya, ya lo tengo. ¿Se puede meter el portal al revés? ¿Se apunta por atrás? No. Vaya. Vaya portal más mal hecho. Salto. Equipo de esto. A ver, poder entrar, puedes entrar. Lo que no te teletransporta. Ya, ya. El concepto lo he pillado. Lo atraviesas. Pero... Ahí hay algo azul. Ahí hay algo azul. Que no me gusta demasiado. Ah, la planta. La planta, perfecto. La planta la necesitamos. ¿Qué es esto? Basura que he tirado. Let's go. Comida. Espérate que me pongo el casco de minero. Mira, mira. Empecemos por la izquierda. Vale. No hay nada. La limpiada. Centro. ¡Eh, eh, eh! ¡Tragas, Tragas, Tragas! ¡Saldai, saldai! ¡Eh, dónde vas! Tranqui, tranqui. Tú pega, pega. Es que me han mirado. Yo les he mirado. ¡Eh, tira para atrás! ¡Oh, oh! ¡Dragas, Aurelite! ¡Eh, eh! ¡Mierda, he salido! ¡Uh! ¡Uh! Curemonos aquí. Un momento. Nueve. Ah, sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo. Sobrevivimos. Creo. ¿Tienes salchichas o algo? Sí, sí, sí. ¿Puedes pasarme un par o tres? Que solo tengo dos comidas. Están ahí. Te las tiro al suelo para que veas cuánto me importas. Soy como un gato. Este está a punto de morirse el slime, eh. Sunk and Cups. Matar el slime. ¡Ah, me he ido sin querer! ¡No, no, no, no! El slime ha muerto. ¡Ah, no, no! Yo he tenido que salir. Ya, ya, ya. Yo también. Yo he visto, le he pegado un flechazo al slime y me he ido. No sé si está muerto o vivo. Pero cuando te he visto venir, digo, vale. Tético. Entremos en sigilo. Vale. Sigilo. ¡Qué rolear! Slime muerto. Le dejó un muerto. Tenemos que entrar porque hay spawner de dragor. Déjame pasar a mí primero. Tío, que quite la flecha y no la tire. Como te quedas cansado. Me jode que flipas, eh. Ya no hay spawner. Ojo. Vale, a picar se ha dicho. Yo soy minero. Tiene que poner ya el brillo en este juego, eh. Hay que poner el brillo al putísimo máximo, eh. Porque no veo una puta mierda. ¿De verdad? ¿Ya hay pared? Sí. La puta mierda me haz morra. No, ya, ya. Está... Bastante pocha, eh. Vamos. Solo ha quedado un poquito. ¿Y aquí qué hay? Ah, que no hay nada. Que solo es una sala. Sí, sí. Es la mazmorra más patética que he visto en mi vida. Qué bien. Nos vamos a haber arriesgado nuestra vida por esto. Toda madre. Vale. Tendría que aparecer... Tendría que aparecer... O sea, el... El malo de... Del de esto, de... Amnesia. No, no, de Mad Maxi decir... Mediocre. ¿Pero dónde vas? Vas a morir, vas a morir, vas a morir. ¿Qué haces, puto loco? Casi, casi me muerde. Claro, pero me has dejado a mí... El interperie, aquí. Inter... Inter... ¿Ves? Aquí es donde se sumone al boss. Tiene una piedra detrás. A ver qué dice. El cactus permanecerá. ¿Eh? ¿Es lo que dice, tío? Cactus remains. Cactus remains. ¿Qué dice de un cactus este? Se ha vuelto loco. Ahí va, cubos. Forja. Ey. Puto loco, ven aquí. ¿Ha soltado cubitos? Aquí hay uno. Porque yo no tengo espacio en el inventario para cogerlo. Yo sé. ¿Qué coño llevo que ya me he quedado sin espacio en el inventario? No sé. Ahora, has cogido 600 de hierro. ¿Sabes qué es eso, tío? ¿Qué has tirado? Ah, una mierda de que sueltan los slimes. Bueno, guía me asiente mazmorra. Ah, desde aquí. ¿Qué? 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 Cuidado. Un prepucio. Joder. ¡Ah! Conseguido. Lo voy a marcar en el mapa. Si no me olvido de dónde estamos. Lo que he visto que hacen en el servidor ese... Ah, es verdad. Dímelo del mod, a ver si sale. Eh, por ejemplo, escribe barra got. Barra got. De Dios. No. Va a volver inmortal, ¿no? A ver si me lo pongo yo. No, veo barra got. No te sale nada de server, toggle... No. O sea, gottoggle. No. Ah, que estaría para modo construir eso, ¿eh? Sí. Porque es que... Madre mía. Chetillas... Vamos a ver qué otros... Qué otros comandos hay. Vale, estamos selladicos aquí. Ahí... Eso me gusta. 38 comandos. ¿Y alguno de ellos es invocar un cactus gigante? Clear Invertory. Detect. Far Interact. FineTomb. Fly, go... Ahí, 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 sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. ¿Eh? ¿Por qué? Un slime ha tirado a veneno otra vez de la pared. Ahora le veo. Me muero, me muero, me muero, me muero. Ah, no. 13 de vida. Y hay dragos también. Me ha tocado el jackpot también en este... Puto... ¿Por qué saltas cuando... Justo cuando tiro la flecha? Maldito enemy... Enemy blob. Hay que picar un poco más. Saltado, voy a picar un poco más. Ahora liada. ¿Te imaginas? Baja y cae normal. Le he pegado, le he pegado, le he pegado al dragaur. Sentere quien manda. ¡Asoma, asoma! El slime es el peligroso, tío. Y hay un dragaur arquero. Vale, pero ese me va a traer al pyro. Ese se lleva un flechazo ya. Dos flechazos. Uy, el tercero. Voy a abrir esto un poquito más. ¡Hala! Toda la puta cara te lleva ese flechazo. Puto dragaur. No muertos a mí. Vale. Liada. Ah, vale, uf. Pensaba que iba a bajar por aquí. Ay, con la estamina. Ya, 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 ya. Vaya limitación, ¿eh? Hostia. Venga. A través del murico. Súmate, súmate. El problema es que matar a los dragaur no sirve de nada. Siempre hay un spawner. No, sí, pero prefiero a Blob. Eh, fuck it. Ven. No, me veneno. Que lo dejes, coño. No, no hay veneno, no. Vale, he dado, le he dado, le he dado. Traor, eliteria de una estrella. Uf, eso es problema, ¿eh? Nah. Ah, claro, que tú vas con el... Con la verdad. Que vas con el anorak de lobo. El anorak de lobo no hace nada. ¿Qué no? Te hace molar. Que eso ya es suficiente. En este juego. Tú, mírame a mí. Eso. Mírale a él mientras se enchufa en toda la puta cara. Hay una piedra aquí. ¿Qué tira esta piedra? El vizir pone más. O sea, el boss. Sí, la localización del boss. Que ya lo sabemos que hemos pasado justo al lado. O sea. Ojo, poison arrow, pa' mí. Vale, 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 vale. A mí la poison arrow no me sirven con este arco. ¿Por qué? Porque el arco ya hace daño de base. Madre mía. Ah, que hay un dragón ahí en medio. Está enterrado en mierda. Pero, 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 ¿y este men? Y el susto que me ha pegado, tío. ¿Sabes el susto que me ha pegado este desgraciado? Yo he pegado tranquilamente y cae el moody scrap este y sale este bicho, tío. He recibido daño y digo, ¿cómo he recibido daño? Y de repente veo unos ojos rojos infernales. Y yo, pero, pero, pero. Eh, al momento de, what the fuck. Sí, sí. Tira, tira. O sea, tope de bien, ¿no? ¿Con si es hierro o dragaus? Tú eliges. Se acaba aquí, ¿no? Sí. ¿Qué hay ahí? Amber. Ah, venga. Y una setilla. Vale, hora de ir al otro lado. Vale, no veo ni... Por cierto, he estado investigando. Ajá. Básicamente, mientras curra, me tenía vídeos puestos de fondo. Y parece que tuve una suerte brutal al encontrar la tienda así de chiripa. ¿Y eso? Parece que está en un radio. Hay un bicho. Hay dos bichos. Uno con ojos lilas. Creo que es élita. Vale, déjame pasar. Si no hay... No hay enemi-blob. Hay un arquero. Primero me encargo de él. Son los que molestan más. Manuel. No hay accidentes para él. Está gen就是... No hay accidentes para él. No hay accidentes para él. No hay accidentes para él. En el cofre este hay más flechas, si quieres pillarlas tú. Estoy haciendo de tanque, así que mejor que las pilles tú. Aunque no tengo mucho espacio, pero tendré que tirar algo. Nada, deja cosas que no necesitemos en el cofre. No, el problema es que el pico también me queda un poquillo. Bueno, el mío está a un tercio. El mío está a menos, debe estar a un quinto o así. Bueno claro, es que tú estás utilizando el pico del boss. Perdón usted por no poder pagar hierro, por ser pobre en esta vida. A ver, técnicamente tenemos hierro suficiente como para hacerlo. Ya, pero no en casa. Tenemos que pegarnos el viaje. En... Madre mía. Necesitamos pegar el jackpot, eh. Hombre, ya tocaba después de la mierda de la anterior. Hostia, y 10 de hierro aquí. Ok, rubis. Que diría que esto es un camino sin salida. Ya no tengo pico. Picochu. Vale. Entonces lo que haremos será iluminar. Queremos tu utilidad para algo. Pica, hijo mío, en pica. Tenga estamina. Cuando tenga estamina. Hostia, me estoy mirando una serie que se llama Race by Wolves. Y no está nada mal. Race by Wolves. Me suena. Sí, es una serie futurista. Ya no me suena. ¿Qué es esto de aquí? Perlas pa' mí. A ver qué dejamos. Anti-embark. Fuera. Tenemos espacio. Ahí hay puerta. Y aquí... No sé si se acaba aquí, eh. Porque aquí no veo nada. Pero aquí sí que se ve a través. ¿No tienes el otro? No. No, no, sí. Ya te lo he dicho antes que lo tengo en mi desto. Vamos. Pues vamos. Déjame coger una cosa que he dejado en el otro cofre. Vale. Vayamos al putísimo portal. Vale. ¿Cómo me molaría poder transportar la mierda esta por el portal? Ya, ya. Aunque entonces le quitaría un poco la gracia del barco. Vaya, estás a tomar por culo del barco, eh. Te merece la pena que haga muerte. Te están persiguiendo dos dragaur, un fantasma. Me persiguimos que tienen envidia. Vaya, que hay otra mazmorra. Sí, esta también la tengo marcada. Ah, vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Hostias! Y aquí hay otra también, eh. Joder. Ah, pues esa no la tengo marcada. ¡Ay! ¡Ah! ¡Odín! Odín o la muerte, una de dos. Eh, es Odín. Si te fijas, le falta un ojo. Sí, me ha dado tiempo a fijarme. Le he visto con una guadaña y he dicho... Not today. A ver, ¿qué dices? ¿Lo que va volando? No, 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 no. Uno que estaba ahí parado con la guadaña y ha hecho un puff. Me convertí en chocapic. Hostia, me he caído al agua. De verdad, sí, que si te desequipas el... El arma y el escudo, vas a correr más rápido. Ya, ya, no. Aquí hay otra mazmorra. Hay dos más aquí, ya más. Una de ellas ya la hemos hecho. O sea, la del fondo. Qué sádico, eh, fantasma. Sí, tienes que hacer de cupido y darle flechazos. Pues me giro y le hundo el pecho, eh. O sea, ya no tengo ningún putísimo problema. A ver. Hostias, esqueletos. Yo te estoy siguiendo y la verdad no sé dónde estás yendo. ¿A portal? O sea, has ido por el camino más largo. Qué va. He ido por el camino más seguro. Por eso te está persiguiendo en medio pantano. Exactamente. Porque es el camino más seguro y lo vigilan. Me he cargado al... El fantasma. Estoy cansado de seguirme ya. Si es que la gente No tiene ambición Es que Hombre Si tú solo estás corriendo Y yo le estoy tirando flechas al culo ¿A quién va a seguir? Pues a mí Si me quiere A mí En verdad no me quiere El sistema de estamina Se han pasado Bastante Y que sea por comida Tío Me revienta Lo que viene a ser el orto Si fuera corriendo Digo Me pongo a subir niveles corriendo ¿Sabes? A saco ¿Sabes? Tú lo vamos Estoy reparando Imagínate Hacer esto del hierro Si no tuviésemos El cinturón este Uff Como la primera mamorra que fuimos ¿Qué quieres decir? ¿Eh? Ya estás hablando Que no podíamos cargar casi nada Bueno yo sí Tú no Muy claro Tú cargabas Jesucristo Yo Jesucristo no Thor No, no Jesucristo ¿Nani? Hostia Déjame mirar A ver Este Comando Barra Portals Mola ¿A ti te va? El mote ese O sea Si te fijas en mí Si escribo Barra Portals Yo veo Barra Portals Pantano Pantano Portals Faun Se te dice Los Los O O Acabo de encontrar El mejor Dime Set Pick up O sea Set auto pick up radius Pica solo No, no Pick up O sea El radio en el que coges objetos Ah Uh Set skill Puedes modificar la skill De tu personaje Spawn creature O sea Podemos spawnear Bichos No es picar Que imbécil soy Tranquilo Te queremos igual Lo sé ¿Qué haréis sin mí? A ver ¿Dónde estás? Eh Tirando cosas al mar A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Y luego qué lo limpia? Cerdo Venga Llévanme a la mazmorra Los peces ¿Pero no te las has marcado? No Bueno, sí Pero no me acuerdo Del camino Te quejas De que es el camino Más largo Oye Pero tú ¿Cuántas stamina tienes? Pues Ahora mismo 6-7 barras ¿Por qué corres? ¿Por qué no paras de correr, tío? ¿Tienes el buffo de rested? Sí, 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 yo tengo 10 minutos ¿Qué comida tienes puesta? Salchichas Setas Y frambuesa Yo tengo salchichas Carne Normal Y... Y la seta está amarilla Sí, yo también Esta amarilla, digo Pues no sé ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé que yo tengo el... El de esto a más nivel Y me consume menos? Quizá A ver Yo lo tengo al... O sea, correr al 32 37 Pues entonces tendrías que correr tú más que yo Por eso que tendrías que poder correr más tiempo que yo Sí, pero cuando te avanzo Me muero No te quedes quieto Maldita Uy Es que te vas por el sitio difícil, tío No quería ser yo quien te lo dijera Pero... ¿Dónde las dan las tomas? Vale, a ver 5 Vamos Por... Por el mismo sitio Que si no luego nos olvidamos sitios por explorar Vale Es que este lleva una habitación Y el otro creo que no Por eso está picando esa Escaleras de boss Dos veces, eh Las escaleras épicas para nada Tres Yo el otro día también me encontré Una sensación Dos en la misma mazmorra nos encontramos No sé Ah, pues sí que había puertas, eh Hay una de nadar A ver qué hay No hay nada Let's go A la del frente Ya puede estar mejor iluminado Estas mazmorras Se ve entre una mierda y un pijo A ver Es una mazmorra Sí, pero ven que tenía tochas verdes Unos ratas estos Estos señores de las mazmorras Dos cofres en una misma sala Mola Nice Ya llevo 24 de hierro encima 67 Coño, tres cofres en una misma sala ¿Y este de aquí lo has abierto? No No lo había visto Pues yo sí Se pone en medio Ample spawn No hay spawn en esta Y la verdad Estaba jugando Al juego este Esta tarde, eh Sí, lo he visto O sea, me he quedado así De ¿Quién coño es este? Porque no reconocía el nombre Le he dado a A mirar Información del de estudio Y veo Álvaro Y digo A mí me pasó lo mismo La primera vez que puso ese nombre Que lo vi, dije, tío Bueno, tú no has visto El nombre del Sergi, ¿no? Sí, sí, sí También me pasó Dije ¿Qué cojones es este pavo, tío? Encima me habló Para jugar a algo Dije ¿Quién es este desgraciado? O sea, es que tiene nombre De crío De niño rata De niño rata, tío De niño rata De niño rata Sí, sí, sí 9scope No 360 Scope Bueno, no digas el nombre Que si no Quizá alguien No, no puedo agregarle Necesitan Necesitan un código especial Que tiene Steam Vale La siguiente Esta mazmorra hecha Toca esta de aquí ¿Qué chico? Ay, me estoy ganando sin Comida Venga, vinito A ver Sin hambriento ya No saltes Sanguijuela Te digo a ti, eh No al bicho Vale Vale, voy a marcar esta en el mapa Está hecha ¿Por qué la cierras, tío? Deja una solo Así sabemos que está Por hacer aún Sí, o sea Lo que voy a hacer Será romper una Y luego cuando la acabamos Romper una Qué bien El centro ya no tiene nada Empieza a abrir la mazmorra Entre eso Que no tengo pico casi Es que tío Van muy bajas Las flechas A veces dispara A veces dispara Como al putísimo culo Ahora le he dado Uy, a lo mejor lo hemos quitado mucho ¿Qué te digo? Mi entrenador se mata rápido ¿Sabes con cuánto número se puede matar más? ¿O con cuántos podíamos picar más rápido? Con tres Y con cuatro ya ni te hablo Bueno, con cuatro... El único problema sería que solo hay espacio para picar dos personas a la vez Ya, pero picas mucha más extensión de mazmorra, tío Sí ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un cúmulo de mierda aquí, tío? Otro cúmulo de mierda dentro Ah, ya no puedo más Ya no te queda pico No Tengo mi pico de oro, pero ya está Setas Ya está, deja de picar, que no hay nada Dale a esto ¿Qué hay? Pues qué hay Dale aquí Siempre le tienes que registrar un poco las paredes Porque hay a veces que se queda un poquito en la pared Billy Jean No, no, no No, no, no No, 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 no Este es sin salida Arriba, arriba Ah, no llegas Pero no lo has dado el de arriba No sirve Me queda un cuarto Joder Sí que dura el pico de hierro, sí A ver, también lo tengo mejorado Lo tengo Ah, no, pues no No lo tengo mejorado aún Pero ahora lo mejoraremos al máximo Mira que podría haberlo mejorado Bueno, ahora nos hacemos la casa de hierro, ¿no? Tírame Si no, deja que lo coja yo y ya está Ah, simplemente tenía que recuperar esta mina un momento Me parece que hay una sala ahí Sí Limón Limón, 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 limón Ah, es broma ¿Qué dices de limón? Es la palabra por si venía la poli Vale, ya está, ya no tengo Que yo me pensaba que con limón te referías a... A slime A slime de coffee No, no, no Era... Me estaba aburriendo era por decir algo Porque se les llamaba limón a los... Sí A los slimes De toda la vida, tío Nada Pues vamos a... A dejar esto Ojo que en el agua hay una sanguijuela Ojo que... No, no, no... Pueblo de aquí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Como tocan los huevos los bichos de fuego No hacen daño Pero molestan Uy, 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 uy Me quedo sin estamina en el agua más, ¿sabes? Tope de... Muere cerda, muere Ey, ey, ey Eso significa más hornos Y al pueblo le gustan los hornos En esta ya la hemos hecho, ¿no? Sí Entrevientale Uy, si tienes aquí un de esto Warbench No, lo he puesto antes para pillar uno de... O sea, para mi... Porque como están en el aire las mierdas estas O sea, la... Tienes que construir Recuperar un poco de estamina Y saltar O sea, los tumores estos en el árbol Como están en aire Tienes que poner un... Un workbench para poder construir Una escalerita para llegar Para cortarlo No me gusta el pantano, ¿eh? Esto es el bioma que menos me gusta Porque aún no has pisado Mira, munta Te tiro un ítem Que te va a desbloquear No me ha desbloqueado nada Porque te haría falta el... Tendría que haber desbloqueado Aunque fuese las flechas, creo No Ha salido, tienes... No sé qué Y ya está Ah, bueno Bueno, seguramente no te hayas bloqueado el... El arco porque te falta silver Es probable Cabe esa posible posibilidad Madre mía Cuántas más morras vamos a despejar hoy Vamos bien Ven a cerca de los gorrinos ¿Por qué? Ya verás Ya voy Estoy dejando las cosas en los cofres Llevo 10 ahí Vale Aquí ¿No te parece que hay más gorrinos que antes? ¿Han procreado? Han procreado Y Jory no está aquí para verlo Oye Cuántos gorrinos Eh, están hambrientos ¿Tienes comida o algo? Ya, pero no recuerdo dónde dejo las setas esas Que le gustan En algún cofre estarán Aquí Solo comen setas Y frambuesas No, comen cualquier comida vegetal Excepto las setas del... Del nether Estoy haciendo un poquito de carne A la brasa Ahora voy Uy Creo que... Que Jory no se ha abandonado, eh Por el Haikyuu Ya Oye, ¿cómo puede ser que uno esté hambriento aún? Si se ha tirado... 200... ¡Uy, uy, uy, uy! Cuántos corazones Pues Jory se lo pierde Mira, 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 mira Ah, tú Tírale Todos los stacks ahí Y van ellos comiendo Ah, los stacks enteros Bueno, pues toma Venga, va Vamos Vamos Jony, jony Vamos Maldito Jory, tío Esto como procrean sus jabalices Yo quiero hacer una carrera con él en balsa A ver quién llega más lejos Tío En plan Hacemos tres balsas Nos despelotamos todo Trajamos todo el equipo Y nos tiramos al mar A ver quién llega más lejos Sin que se muera Uy, casi me muerde un lich El lich king No estoy hablando de lich king ¿Has visto la última cinemática? No ¿What? ¿Nani? ¿Quieres que te diga lo que pasa? ¿O quieres verlo? ¿Sale arzas? Pues no creo que me digas nada Quiero verlo yo mismo No sale arzas Pues dime lo todo Pero, o sea, no sale arzas Pero sale algo similar Sale úther Esta no era Esta está hecha Ajáos de respawnear los fuegos Nada Esta no está hecha Pues mira, esta no la tenía mar Ah, no, sí Esta es Esta está hecha ¿Esta es la que estábamos ahora? No A ver No Está aquí Porque está abierta Está a medio hacer ¿Esta? ¿Cómo que está a medio hacer? Slime No Me ha envenenado Uy, qué cerdo Me espera demasiado Venga Drogorelite Los cojones Dame tu trofeo Aquí es su trofeo Porque es Un material que me falta Para un arma ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¿Qué arma es? Iron Sledgehammer ¿Y qué hace? Pues, ¿sabes el martillo de... ¿De Thor? Ah ¿Sabes el martillo que se hacía con trofeos de... Sí ¿Esto? Sí Pues este es... Se tiene el mismo musket O sea, pegarle al suelo Pero... Pega una burrada En área O sea, es el martillo que tiene Dani Pero bien hecho Y a diferencia de que el martillo que se hace con... Con el ciervo Con trofeos Lo puede subgradear A ver... Hay un Drauguer Y... Un Drauguer Oh Dios ¿Cómo resiste este? A coño Que no tengo el arma equipada Le estaba dando a puño Así me gusta Como un verdadero vikingo Es que digo ¿Por qué le estoy pegando tan poco? Aquí hay una bajada de nadar Me la sudo Y... Después de la bajada de nadar No hay nada Y esta mazmorra Que la dejamos a mitad Tío Quizá te tenías que ir a sobar No, no, no Es que aquí hemos estado casi En primer pantano aún Pero aquí Como no fuese que me... Que empecé a picarla yo solo Pues sería eso Pero es que lo raro es que no la tengo marcada en el mapa Ok, animo y blob Estoy bien venenado Yo también Estoy a full de vida Eh, no me tires flechas de fuego en el culo Pues mátalo, me muero Bah, me voy al nicho Uf, 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 uf Voy a morir porque me he envenenado otra vez Porque se ha puesto en altura Tienen que arreglar lo de... Lo de poder pegar a algo que está más alto Asomate, hijo de puta He dejado el cadáver cerca de la puerta de entrada ¿Has muerto? Sí ¿Había algo más? No, creo que no había nada más ¡Que no dice! ¡Qué susto me ha llevado! ¡Me cago en Dios! Pues yo no había visto nada más ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? ¿Qué no, Lisa? ¿Qué no? Te caes la puerta Te ha sido en dirección contraria La puerta, ¿sabes? Lo he dejado en una sala Al lado de la puerta Es lo que quería Ya, ya, ya No tenemos nada de comida en el campamento Voy a tener que ir corriendo Sí, sí que hay, sí que hay Hay un cofre, ¿eh? No he visto nada Cofre de la punta, tío La punta de mí Tiruelo A correr, a correr, a correr Uy, cinco Mensajes de Discord Dani Oh, mierda No estaba en TPC Me he quedado hablando Con mi compi de piso Después de cenar hasta ahora Como tampoco sabía Si jugaríamos Ni he mirado Mañana si estáis, juego Es que nadie mira el horario Madre mía Nadie mira el horario ¿Mañana qué empiezas? ¿Con el de Sword of Necromancer? No, mañana es día libre Mañana Juego aquí En plan Con vosotros tempranico Y luego Se me va a ir a hacer algo Estoy con mi hermana y tal Y si no me quedo aquí Depende Es mi Free day Estoy dentro Ahí hay un bicho Ya no Bueno, ha quedado el arquero Que ya no dice Ya me miente a la cara Pero pégale ¿Eh? Ah, que no Que estoy parándole Porque me he olvidado de comer Y estoy Bajito de estamina Lo que sé, tío Yo pensaba que estabas ahí Tan valiente Que digo, pues no sé Yo me pongo a picar El Sword of Necromancer Lo empezó Jueves Ah, coño Es verdad que mañana es miércoles Por desgracia Para todos Al menos No es lunes Puede ser peor Puede ser mejor Puede ser El lunes La semana que viene Podría ser incluso mejor Podría ser el viernes De la semana que viene Exacto Voy a ser mejor Voy a ser el día En que me jubilo Puestos a elegir Me quedé sin pico A mí me queda a la mitad Pero vale No hay manera de jubilarme Tío Creo que aún nos quedan unos cuantos años Hombre, yo espero que no Espero morirme antes Y me quedé sin antorcha Bueno, pues No tienes pico No tienes antorcha Es que ¿Para qué sirves? Para aguantarte Por aquí No, por aquí ya he mirado No había nada Creo que ya está, ¿no? Sí, falta esta de aquí Ah, ¿y hay otra? Ponte unos pompones Ah, no, mira, mira No me peguen, por favor No me peguen Soy un señor cristiano Bueno, básicamente Ahora tu función es Ser una mochila No, mi función es Tirar flechas de fuego A la puerta Para alumbrar Madre mía Soy un putísimo genio A ver Si hay algo aquí Mira, hay otra sala Ya, pero has dejado medio suelo Sin picar aquí Ya, pero se está Atrayéndolo O sea, así es más fácil Mira, ya es de día Y te he pegado en el culo Ah, enemy blob Ya, ¿no lo has visto? Te he visto muy confiado Y digo, joder Salta, hombre Salta Ya, pero cuando estás Con el escudo opuesto El saltar es esquivar ¡Ay! Venga, va Al puto nicho Hoy no le hago nada Al nivlob Con Con las fechas de veneno No tengo ni idea Pues sí le hago, sí Vamos, que estabas fallando Efectivamente Espérate que déjame recuperar Estamina Eso está fallando Está fallando Drásticamente Vale, no hay spawner Pero hay cofre ¿Hay algo interesante? Eh, 14 de... Ahora cojo yo No, ya lo he cogido yo Coge las flechas que hay Eso No hay flechas Voy a acabar de picar el de atrás Pues yo creo que voy a ir a reparar A ver, tienes la... O sea, tú tienes el stack Por lo cual Puedes Mirar De hacer una pequeña construcción Aquí fuera Stack, no tengo martillo Toma Yo sé que tengo martillo Dame tu martillo Toma Perfecto Ahora puedo hacer Cosas verdes Linternas ¿Eh? Eh... Sí, pero no tengo madera Pues saca el hacha y corta Sí, el qué Madera antigua Sí No sirve para hacer el workbench Cuando cortas madera de esa Da madera normal y madera antigua Ah Pues empieza por ahí Si abres los ojos Lo ves No Soy miope Yo también Pues debería saber que no veo Ponte las gafas Me da la gana Oblígame Pues ponte las lentillas Estoy alérgico Pues ponte las rapidillas ¿Qué quieres que te diga? ¿Veis? Que no No haces más que poner complicaciones Si es que así Claro, tío Nací para quejarme Me parece que no lo entendéis Creo que en esta mazmorra Poco queda Pues aquí tengo dos dragos Que serían tos de sangre A uno le hundió el pecho Y al otro No Y viene un enemy block Pesaos, tío Me voy a picar otro de estos A ver He hecho cuatro, cojones A B U U Nice No sé qué decir a eso YOLO A la joven bar Nani Vale, ya está Ya no tengo pico Puedo reparar ya con esto La station está demasiado expuesta Nada, da igual Ya tenemos que ir al de esto Yo necesito reparar el pico Ya, pero A mí lo que tú necesites Ah, bueno Pues sale, ahí te quedas No, que me da miedito Tienes que enfrentarte a tus miedos Para confrontarlos No, para superarlos Perdón Estoy un poco Bueno, voy a picar un poco más ¿Le pegan al banco de trabajo? ¿O lo debo cerrar más? Puede ser que le peguen A veces Igual que a veces le pegan al barco A veces no Igual que a veces el barco se gira porque sí Y a veces no El mejor tipo de barco El barco boca abajo A ver, técnicamente Si te pones debajo del barco boca abajo Puedes decir que estás en un submarino Sí, puedes Tenemos ya un cofre de 8 casi lleno Ya, bueno O sea, está lleno Lo único que hay uno de los stacks Que tiene 26 en lugar de 30 O sea, tendremos hierro para Para un poquito de cosas Creo que haciéndome de arquitecto Ya no me cuadran No me casan las puertas Esos terrenos de sanguijuelas Cerdo ¿Quieres que traiga algo de madera de casa? ¿Quieres monta? No, no se falta Ok Ok Mmm 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 Está todo perfecto Bueno, a ver Sí, ¿sabes una cosa que he descubierto esta mañana? No Que el Los árboles Ajá Cuentan como sitio Donde cortar O sea, donde construir Que está tocando el suelo Por lo menos podéis Construirte una casa del árbol Anda Yo quiero hacerme casas vikingas Como por haberme hecho una casa de árbol Pero por ejemplo En el bioma último El de la llanura Ajá No hay árboles No hay árboles altos Lo que hay son como rocas gigantes He visto un vídeo Donde el tío Literal Se montaba la casa Arriba del todo de una roca Por lo cual los enemigos No podían llegar hasta él Nada mal Creo que lo voy a imitar Sí, pero de momento No podemos ir a ese bioma ¿Qué no? ¿Cuál estábamos picando? ¿En esta? No tengo ni idea Esto está, creo, todo Creo que ya está acabada Creo que sí Bring me another Ah, sí, toma No hay mazo Ah Qué mola mazo Vale, o sea Vamos a ver Que estamos acabando antes Sí Esta de aquí Esta What the f Monta ¿Qué? Casi me quedé en calle De un agujero Que estaba ahí Porque sí Nunca está en porque sí Pues estará porque no Aquí hay otra mazmorra Que no hemos hecho, ¿no? Se supone Que está aquí Que está en el agua Sí, porque está cerrada Vale Esa la haremos Mañana Vamos a acabar esta de aquí Y a ¿O quieres irte a sobar? Depende de la ola Vamos a Vaya a mover A ver esta No reparaste nada Vale, estamos picando Para la izquierda, ¿no? Sí Sí, aquí está A mí de picar Yo soy minero Madre mía Visión Más 100, ¿eh? Con esta oscuridad Ahí, ahí Ay, qué rápido Que se recupera la estamina ¿Ah que sí? Y no he visto Juego que se recupera Más rápido la estamina Hay sala Así que abrimos un poquito Y miramos a ver qué hay Sí, no como el Jordi Que lo abre todo Así a primera vista No veo La sala del tesoro Del hierro, tío Bueno, parece que no hay nadie Pues no, no había hierro ¿Qué no? ¿Pero se mira toda la pila de mierda Que hay aquí? Quiero decir en el cofre Eh, voy un poco culeado, ¿eh? Voy a dejar cosas en el cofre Esto fuera Esto fuera Fuera ¿Cuánto metal llevas encima? 34 Vale, encima aquí hay tres más De estos Moody's Crap Y lo que puede haber más allá Exacto Y luego nos queda al lado derecho Que a lo mejor solo es una sala Pero ¿Te imaginas que hay otra salida Para Mad Moorra Y es el bioma de El último de todos? Ir a la llanura de este debajo Exacto Y hay otra allá arriba Sí Y es otra escalera Que va a ningún sitio Solo va a la Moody's Crap Como todas las escaleras De estas mazmorras, tío Te ilusionan la primera vez Que las ves y luego dices Vaya mierda ¿Te has marcado en la mazmorra Donde estábamos Que te has construido la cosa esa? No Bueno, a ver, he de camino Ya, no hay nada Vale Si lo decía para que pudieses ir a... No, es que no es por reparar Tengo que ir a... A soltar lastre Más que reparar, ¿sabes? De momento te coges tú Todo lo que haya Y ya está, ¿sabes? Pero... Sí, a mí aún me queda... Estoy en 178 de 400 Pues te tiro hierro Toma Bueno, da igual Si en verdad también tengo pico un poco... Sí, cuando te vayas a ir a reparar Coges todo lo que puedas Y te vas un momento a dejarlo Sí No hay nada Vale ¡Montones y montones de nada! ¡Qué mierda! Vale, todo esto ya está hecho, ¿no? Entonces Queda este de aquí Que es Moody's Crap Aquí a la izquierda Aquí a la derecha Y al principio Vale Voy a... A dejar hierro Y todas las lejanas estarán Nos faltará una que está más cerca, ¿no? Bueno, que está aquí al lado, en verdad Pero... Es esta de aquí Es esta de aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Joder Puedo que no pueda saltar ni nada, ¿eh? O sea, es que me da muchísimo asco He llegado a la mazmorra donde teníamos... Ah, ¿no? Esta es otra mazmorra ¿A dónde llevarían originalmente estas escaleras que no llevan a ningún sitio? Yo lo sé A ver, sorprendenme Ah, estaba esperando que lo dijeras Me preguntaras Y van al corazón del Álvaro Oh, qué vomito Por eso está sellado Tú no sabías, pero el Álvaro antes era malvado ¿Seguro que no es que era como Bar Simpson? Que ahí tiene un gemelo malvado No, 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 no Era malvado, pero malvado, malvado Malvado nivel... Que no aprobaba nada No, no De pagar el winrar y todo, ¿sabes? Oh, Dios ¿Pero qué ha pasado con estos bichos? Que de pronto han aparecido aquí 200 millones de bichos, tío Porque te están pidiendo que paguéis el winrar Jamás Hey, Daniel, ¿qué tal estás? Ah, ya no tengo pico Uy, que me he ido de la casa ¿Dónde está la casa? Hostia, me he ido a Cancún, eh Huyendo, huyendo de los bichos ¿Y qué tal se está ahí en Cancún? ¿Clarocito? No, no tanto como te piensas, eh El Kun no está Khan Qué malo, colega Eh, bien Estoy bien Un poco cansado hoy, pero bien Estoy aquí con Vandeler Jugando al Valheim Esta mi casa, tío Estoy buscando la casa Bueno, la casa La provisional De 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 pantano Porque es donde se recolecta hierro Y no la tienes marcada Sí, sí, la tengo marcada Eso es lo peor Ahí No, sí, lo sé, sí, lo sé La tengo marcada con una calavera De una vez que me morí ¿De qué? No entiendo Ah La pregunta Hacía mucho que no te pasabas por aquí Joder Con el Draugaur O Draugr O Draugr O Como se llame Da igual Pues mátalo y ya está, tío No te da la gana Entonces no te quejes Y liberarlo del tormento eterno De ser un Draugr No Eso lo ha buscado Por morir su abogado Que aprendiera a nadar Es que ha llegado tú antes que yo No es culpa mía Si te pesa el culo Ah, sí Hostia, saluda, desgraciado El cofre de arriba está completamente lleno Voy aquí a dejar las cosillas Voy a enseñar la casilla que me he hecho Me he hecho yo sin ayuda alguna Repito, sin ayuda alguna En una hora Bastante clean No tardamos cuatro horas Me está dando una tos muy rara No tardamos cuatro horas Y lo hice con ayuda Para nada Totalmente solo Sí Tengo que decorarla por dentro aún Por eso Sí, de momento es un bonito exterior Sí A mí no hago eso Monedas Esto aquí Esto aquí ¿Dormimos o vamos directo a la mazmorra? Sí Dormimos y así cogemos el buffo de rest Ahora que vamos a mazmorra y ya está Ok Ya haremos el transporte mañana Sí, las dos con estos Así ya Les jodemos un ratillo Que también nos queda una mazmorra Entonces Limpiar una mazmorra con cuatro Es más fácil también Sí, nos dividimos en dos grupos Unos que piquen por un lado Unos que piquen por el otro Sí, sí, sí Entonces luego Luego llevamos simplemente Hacemos esta vez el barco gigante Lo llevamos todo Hacemos la carrera de balsas Mañana Ay, mañana El viernes, perdón Mañana iba a decir Ah, sí Es que la carrera de balsas Es mejor hacerla en stream Bueno, pues mañana Sí La carrera de balsas La hacemos el viernes El viernes El viernes Tenemos aquí de día En el pantano Se ve todo Ironía Porque no hay sarcasmo suficiente En este mundo Para deciros Que veo mucho en este juego Es tope de oscuro Además Se ve y no veo nada Súbete el brillo del monitor El verdad es que no ven nada Ellos tampoco Que se suban el brillo del monitor Todo el mundo subiéndose El brillo del monitor ¿Para dónde vamos, tío? ¿Dónde tiramos? O te vienes Un momento para mi mundo Y te compras La cabeza linterna No toco monedas Suficientes Te puedo hacer un préstamo Al 7% TAE No Y quitar al 0% Porque yo creo que Tengo como 2.000 monedas Madre mía A ver Llevo casi 100 horas de juego ¿Vas aquí con las Bitcoin? Me olvidaba que había daño por caída ¿Te has caído? Sí ¿Es esta de aquí? Sí Solo tiene una antorcha Vale Esta es otra Que también teníamos empezada ¿Pero cuántas tenemos empezadas? Pero cuando es posible Yo creo que no Tienes que ser la misma Ahora has picado a la izquierda O algo No sé Si tú lo dices Confiar en ti Ah, esta es pequeña Bueno, o sea Queda poco Y ya no hay nada Creo que en las otras direcciones Ya no quedaba nada ¿Qué cojones? Bueno, revisamos A ver si quedaba algo Pero vamos Es que diría que es esta La principal estaba cerrada La principal estaba cerrada ¿Sabes? Y ahí estaban las escaleras Que llegaban otras escaleras Ah, a ver si Nada Literal Solo quedaba eso Por picar Qué bien Pues let's go Vamos a la otra A ver, tengo otra marcada No sé cuál es Yo diría que esta Era la La buena La otra que tengo marcada Es la de La que nos falta por hacer Le rompo La de esto Que otra que tengo marcada Es esta de aquí Es esa de ahí Pero no la hemos empezado Esa Pues entonces ya está Sí Vale, pues let's go Entonces ¿Quieres cerrar ya? ¿O quieres...? Sí, sí, sí No, cerramos ya Y mañana ya Llegamos eso Nos equipamos bien Subimos Las herramientas de hierro Las armas ¿Sabes? Ok Hacemos mazas De hierro para todos Mi espada de ferro El pico Que tampoco tengo De hierro El hacha Estás muerto De por dentro Sí, tío Llevo un par de días Que me siento más muerto Que vivo Sí, que soy un dragour A mí también me pasó Mi hermana me pegó Me pegó la ingitis Y por eso Cada dos por tres Me estoy muteando Casi me muerde Una sanguijuela, tío Me voy Para el putísimo nicho Pues sí, la verdad Ojalá me hubiera mordido Así dejaría de sufrir Tenemos el cofre de arriba Lleno, lleno Pero llenísimo Y como venga Jurmungandr Y mate a alguien Me voy a reír ¿Sabes? Esto sí que es visión Joder La mierda que tenemos ahí En el pantano A ver Por algo es un pantano Sí, una cosa es un pantano Y otra cosa es un desgraciado Vale Voy a despedir el stream Bueno Hasta aquí hemos llegado Al final Jordi No ha venido Se ha quedado viendo Haikyuu Le putaremos un poco ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Mañana es mi día de descanso El jueves toca Sword of Necromancer El viernes Que lo empezamos Por cierto El viernes toca Teóricamente Among Us Y Valheim Pero si no Cosimos gente para hacer Among Us Haremos Valheim solo En plan doble de Valheim Y nada Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Vosotros en la oscuridad De las mazmorras estas Y Nos vemos en el sentido directo Y ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!